En el deporte hay que trabajar en equipo, que si bien la excelencia individual es extraordinaria y algo muy positivo, también es importante trabajar en conjunto, trabajar en equipo y hacer las cosas como se deben hacer, siguiendo las reglas de cada deporte. En el deporte, ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder, a ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. Queridos jóvenes deportistas, no abandonen sus ideales. El esfuerzo y el sacrificio que han realizado para llegar a donde están ahora y representarnos como país en Tokio, les permitirá vivir el resto de su vida con estos recuerdos y con los recuerdos de todos nosotros, los peruanos y peruanas, que estaremos atentos al desempeño de cada uno de ustedes. Sé que saldrán victoriosos muchos de ustedes. Tenemos excelentes deportistas de talla mundial. Y estoy seguro que dejarán el nombre del Perú muy en alto. Tenga presente también que esta bandera que le he entregado a Daniela Rosas hace unos momentos, en representación de todos ustedes, a ellas de todos los 34, simboliza el amor, el afecto, el cariño de la patria que ustedes personifican. Se las entrego con la confianza de que sabrán honrarla, cumpliendo con los compromisos que se les exigen, nuevamente respetando las reglas del juego, respetando a los compañeros deportistas y no permitiendo que nuestra bandera sea mancillada.